¡Suscríbete al canal! 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 aunque en verdad por una música delante no barra home spam para miguel métete voy a crear otro sitio y te invito al ángel no, es más fácil, quitamos a nico de moderador el de servidor de las patatas pero que quitamos a nico de moderador y ya está nada, que no me voy a cambiar, quitamos a nico de moderador y ya está voy a hacer general tomo por seco nada, es como que difícil si hay que hacer minero romper el pico no le romper ostras quitamos a nico de moderador y ya está es tu ángel, te he invitado si quieres unirte, te unes vas a arraparse de las compras tu libro de mendic no? o comprarlo allí en el sitio de este ahora voy a ver los encantamientos que me has hecho que no le romper y si no puedo eficiencia 4 nivel necesario 30 muy muerto pues intentalo, intentalo, que eso es como mi pico la mayoría de veces eficiencia 4 es eficiencia 4, fortuna 3 men quitando el mendic y un breaking o sea, de inrompibilidad Ya, ya, Gonzalo, ya, ya me he equivocado al otro día que nada, un breaking. ¿Estás bobo o qué? El Chalditas salió del servicio. Me da un pulgo, ¿no, verdad? Ya. ¿Entonces qué, mami? ¡Escuchame, Chavante, Sergio! ¿López? ¡Ha hecho un vídeo! Lo que sé. Toma ya, he encontrado una cueva gracias al minimapa. Y me dijeron que estaba permitido, ¿sabes qué? Ok, digo, oye, el Valdayon tiene un minimapa, ¿está permitido? Y me dijeron, sí, sí, está permitido. ¿Cuántos subs tienes tú? ¿Yo? 11. Sí. Yo no quiero ni llegar al rango streamer. Me gusta seguir esto por hacer, a veces. Uh, mi pana Miguel. No, mira, mami. Yo qué sé. Me gustaría tener muchos suscriptores. Ya estaré bien. ¿Y no hay una forma de que se generen más zombies, ché? Mmm, no. A ver, puede ir lento porque estamos en un servidor, pero... en un servidor con bastante gente. De hecho, el otro día que estábamos tú y yo solo, que se fue hasta el Sergi Gamer, generaba 3 zombies por segundo. O 3 zombies cada 3 segundos. Me cachen de diamante. Aquí estamos tú y yo y un tal señor demente. Ah, pues no sé por qué está así lento. O sea, que se ha encontrado diamante, ¿no? No. Jeje. Saludos. No, no. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Veinte diamantes. De una. Ah, no. Y aquí hay un creeper y no tengo espada. Me apretó un hacha. De mi pana Miguel. Es la espada. Eso sí, pero me vino un arquero. Eh... ¿Quién ha visto en el lagazo ese como diamante? Ah, bueno, es verdad. Es del Antiquirray. Ah, vale, que el zombie se está pelando con la entrada. O sea, que siguen teniendo el... El X-ray. No. Pero a veces se me buguee y me sale... Por ejemplo, un montón de bloques. Yo el X-ray ya me lo quite tontito. Bueno, el pase de textura. Es broma, jaja. Nunca... ¿Sí? Tú y yo ahora vamos a salir. A las 5, ¿no? Ufff... Es que le toca a si me tiraron. ¿Cómo que broma, jaja? Nunca me... ¿Qué? ¿Has dicho jaja? Es broma. Nunca me lo... He puesto. Eh, pero tú eres gilipollas, que sos pa' chetarnos. Pero que nunca me he puesto el X-ray. En este servidor. No. O sea, que lo que decías de... Es que ponen minerales. Y yo cuando los picas... ¿Estás bebo o qué? Es mentira, ¿no? Claro, mira. Allí tienen tres y debajo del sofá. Un momentito, mami. Me he silenciado porque... A ver. Imagínate el carálogo uno del servidor. No. ¿Qué me hacen? Lo que sé. Me meten en la cárcel o me ganean. Cállate y ya está. Estás muy bobo, eh. Estás muy bobo. Antonio es que está bobísimo. Lo siento, eh. Es así. Oh, ¡ahora! Fou, cuéguur. Call me apretanto. Call me apretanto. No Siri me apretanto. No la lalee. Call me apretanto. ¿Recuerdas si ves algún buco en el servidor? ¡Anda mira, esto no han puesto un huevo! No, eso lleva ya bastante. Barra ticket. Ya llevo 20 diamantes en el inventario. Creo que en casa ya con esto llegamos al staff. Está bien, tiene 20 diamantes. No, no. Bueno, es verdad que no, porque tú te tienes que gastar en una armadura y en otras cosas. No, ya no duré, ya me la hice, ¿eh? ¿Y cuántos diamantes hay en casa? Mi puta vida. 30 y algo, yo llevo 20, exacto. No llegamos al staff. Pero bueno, siempre estoy en 20 y algo. Ahora mismo es que todo el mundo se ha ido a comer. Pero nosotros no, porque somos ilegalísimos. Y vamos a ver. Yo pone un canal de aporte para el servidor, ¿vale? Todo eso. Ya le atribuye una cosa y dice, no sé, no lo veo bien. ¿Qué? A ver, ya. Ya ya me dice de hacer un banco. ¿Vale? Dice, hacer un banco y si la gente muere, que pierda sus monedas, ¿no? Es lo más rarista, ¿eh? Tú pierdes tus monedas. No, 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 eh. Porque pierde descartela. No, no, no ha aportado eso, ¿no? Vamos a aportado eso. Estas muy bobo, ¿no? Y me dijeron, no, no, es que el niño es sagrado. Digo, perdón, mami. Buscando el GM. ¿El qué? No, es que Ángel me está diciendo eso. Ángel, es que te invito a un chat de vos, pero bueno. A ver. Es que, Ángel, te juro que te invito a un chat de esto Creating Byte Ángel, invita Vale, ya te he vuelto a invitar a la discordia Si quieres me invita Mira, tío, el chaval ese No vamos a aceptar nada Por privado, todas las cosas por aquí Bueno, nada debo Ya soy casi nivel 19 minero Pero ¿qué ha pasado, Kao? Que a ti no te puedo pegar, coño Vale, Ángel no me ha dicho nada más Estaría guay que la experiencia que se queda en la turba Se convirtiera en frasco de experiencia No ¿Y por qué no? He dicho no Sí Pues bueno, me refiero que sí que estaría guay Mira, y aquí Gonzalo se dedicó a hacer esto Para subir para arriba Y poder verle espagón para arriba Mi pana Gonzalo Contigo va a ser paraíso Seré el único que lo hizo Y cuando estuamos en la cama El vídeo que jamásANTO Sabes que me he guardado tu vídeo de ¿El qué? El vídeo que antes te he mandado de tu cuenta esta de Mustikali Lo tengo guardado. Baby, yo tengo un problema. Y es que me gustan las malas. Me lo enseño con tener la toda junta en mi cama. En la hecha. Pero voy a hacer de tu mente. Yo no sé. Aparece tener espama y un shulker, ¿no? Sí, voy a hacer un shulker. Es mío. Dame que me coge. ¿Es de culo? Es mío. Antonio, déjalo ahí. Toma, Abusão. Toma, Abusão. Abusão. Estás bobo. Chicos, estas son las escalitas de la experiencia. O tú bajas después de haber matado a alguien te da experiencia. Después, también... Ocho, Gonzalo. Le averiguo otra forma que te da la experiencia. Matarlo por abajo, por donde está la torva. Mi panamigo. Ha dicho... Cuanta más gente haya, se está más rápido se generan. Vuelta a finir y se regena una pila. ¿Cómo? Welcome, Zero, Seigh High. Bueno, pues creo otro chat de voz. No crean más chat, coño. No, 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 no. No, 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 no. No se va a tener la atención. Ya está. ¿Cuántas, cuántas chavasavas? ya se acaba de unir ahora mismo a que echar al otro? a ese pone hola x hace dos minutos vamos y que? que se me dice no lo que andaba buscando antes, no diamante jaja ya empezamos con los rocazos a ver que lo vas a hacer por esto por ciento en 6 2 2 2 3 4 4 4 4 ¿Cómo? ¿Ahorramos ya para la tienda? No. Y el tío venga, sería mi ilusión de este peinito. No, que no, Antonio, que nadie nos va a comprar, va a ser un mal gasto de dinero. ¿Y tú qué? ¿Anda que nos va a comprar este? ¿Arena? ¿Quién va a querer arena? Pues mira, esto me lo puedes echar, estaban diciendo ¿Quién vende arena? Tengo algunos libros encantados, que no salgan la mierda, lo vendemos. ¿No se puede pillar dinero en la arena? No están diciendo que vende arena, ¿eh? Bueno, yo voy a ver a una tienda, si el tío no me ayuda. A ver, Ángel, voy a leer este, porque seguro que me ha petado. Pero cuando me forra no diga, ah, es verdad, te he dado dinero. Bueno. ¡Suscríbete! 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 Me deja aquí el surquer, eh, no me coja nada A ver, la madura de malla de hechas que tenías Si te toca, guardatela, eh, no te la pongas Que es muy especial A ver, si quieren, merece que hasta estoy y se la pones, ¿sabes? Pero... Tú eres bobo, no tonto Voy a coger todo lo que haya, voy a hacer una piedra bafilada Y voy a desencantar ¿Eh? También tienes razón Eso no puede dar toda mi experiencia Uy, pues voy a coger un libro con Manny Vale, ¿cuál es el crafteo de la mesa de esto, tío, al final? No, 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 no ¡Hostia! Se crafteo de las galletas ¿Cuál? Son tres galletas normales Pues el otro no me lo quiere decir, Ángel, si te había escuchado un momento, eh Al menos te va a decir, mira, se craftea sin las galletas, ¿sabes? No, 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 no me quiso decirla No me la quiso decir, me dijo, es un secreto Coño, pues si tanto haces, compramos galletas normales, ¿hacemos? No sé Así si nos puede dar bastante dinero a la tienda, no con arena Es que es pinza en cosas Antonio, tú estabas diciendo de arena, es que la arena no nos va a dar No, 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 no te entiendo Tú me estabas diciendo de arena, no de eso Me ha dicho que la arena no vamos a borrar No, es dicho arena, y todas las cosas que tengamos, todas las mierdas, las vendemos ¿Sabes? Que eres más cabezón que cuando se te meten con la cabeza Tú eres tonto Está subo Yo luego me caeré nada así Eh, oye, yo ahora voy a volver a la esto porque tengo poco, más o menos pocos corazones ¿A la de qué? ¿Cómo? ¿A la que vas a volver? Al hub Tengo ya poquitos corazones Voy a coger algo de dinero pero bueno Me interesa más el cuarzo que el dinero, vamos Pero igualmente el dinero lo vas a conseguir tú, vamos Yo pensé gastar mis 90 dólares al mes, o a la semana Son 25 dólares permanentes ¿Permanente? ¿Cómo así? Pfff Pfff, pues vaya Pfff 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 Pues vaya Lo siento si no te dejo en el teléfono No, no puedo hacer nada Ah no, palo, piedra, madera... Vale, no, espérate Venga Pfff Pfff Esto aquí... No hablo de cuartos de ese ni, eh, ¿verdad? Pfff ¿Cómo ir más rápido en el baza? Pfff 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 Ah, mierda, el que es el que lo estoy viendo mal soy yo La mía es que soy gilipollas Pfff Pfff Ah, vale, vale ¿Cómo se llama? Afilladora Madre mía y os flipo con los nombres de como cambian los nombres de las versiones 174 dólares 31 días 154 31 días 95 dólares 31 días permanente de que Antonio a mi me la a mi me la suda 25 dólares es poco al mes pero bueno luego o por lo beneficio me lo llevo yo me da el dinero que no lo echen a mi a mi me dejas unos pocos 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 por favor vídeo garantizado al nivel 378 el Brady la Cama cállBLE ac lo que Le he usado yo mucho más que tú. Pues por eso mismo te la estoy pensando un momentito. La próxima de estas tenemos tú una. Te voy a petar los oídos. ¿Antonio? ¿Qué quieres? Tengo un problema ya que me gustan las malas malas. ¿Qué haces ya coño? Antonio que sigue haciendo cuarzo por favor. Nada, sí. Estás haciendo cuarzo. Es que soy polla. Antonio es que estoy haciendo cuarzo. Sí. A ver, el golpe ese me ha venido de la nada. ¿Y con qué te olvidás? ¿Puedo con la mano? No sé. 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 Para ya tú con una gilipolleza. coño. nada y yo para allá porque no te vuelvo tu espada me vas a tener se lo doy a un zombie para que la coja te mato, soy capaz cojo el hacha y te mato si paras con la gilipollece cojo 30 niveles y te las doy si no, pues no protección 2, protección 4 protección 3 bueno, un break in 3 y protección 3 y tengo un hacha encantada no te puedes pegar 6 niveles de mierda que no veas, coño bueno, pues dejo aquí el directo un poquito de FK no se, me puedo jugar Rolno si quieres no, te puedes poner a pica para conseguir dinero que hace aquí un zombie tío increíble este zombie lo que quiere es una pelea a muerte con cuchillos no creo que quiera eso pero yo estoy me ha quitado 3 corazones con un golpe jaja ahora que, que me quitan medio corazón tontito tontito tómate, me como tu carne por tonto tontito 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 comprense no me ha dado a mi nada perdí ah, y encima me las cogiste me costaron tres dolares y las tengo por ocasiones especiales y me las coges del sur ya de paso, si dejo en algún sitio la armadura un momentito, cogeme la otra el cristian me ha dicho que si me voy a andar yo andaba que lo tomé con el cristian hombre ponmelo en la espada nada, uff, para que el otro lo doy no me dejo ni irme, Antonio Tacaño, aparte de Tacaño, tengo daño tóxico a ver Ángel, intento ni irte a PotatoCry y yo te veo es que me sabe que estás offline, de hecho a lo mejor porque tienes esto de Coffindance bueno, ahí vas tienes el rango administrado, me da igual ehm, Ángel, hazme el favor, por favor de ya que esto, ya que Gonzalo le da pena quitar al Nico de moderador, coño que no, siempre nos pone, siempre empieza a movernos vamos a presenciar una cosa muy bonita que es mi subida de nivel mi pano Miguel empezareis con eso mi pano Miguel mi pano Miguel ha subido de nivel al 19 de minero me quedan 11 niveles yo voy a cambiar esto mi rol no me deja pero si Ángel tienes administrador pues te pongo esto esto y como no tienes bol ya está, ya tienes todos los ya está ya tienes todos los roles oh, un escroto diamantes diamantes acabo de sufrir por mi vida fuertemente o sea fuertemente no Dios mío que esto encima oro también corre, cuéntalo coge el oro saqueando una mina jaja 2020 fernite xd lol yuya es una caca no sabe maquillarse Ángel no sé si ha dicho ya hasta no sé qué está diciendo bueno, ya te espero ¿Antonio? ¿qué? no sé te vas a andar, ¿no? no, no me ha respondido y otra forma me ha acordado que si yo te tengo cita en la peluvería aquí está mi pana Miguel es que quiero es que quiero eso tiñal tiñalme el pelo de mami Antonio se quiere teñirme el pelo que rudo vale Antonio toma ¿qué ha dicho? que vas a estar roroso ah bueno dice que muchas gracias hombre dice que muchas gracias pero ¿por qué todo el mundo me dice lo mismo? coño es que no veas la oscida es que el rubio ti no te pega pues no me voy a ir por el puto mismo va a estar un feo es que con la fortuna tres Antunes de uno de diamante que me encontró oh encima una esta es la mejor bruta del mundo de uno de diamante y ahí viene cuántos diamantes he sacado yo pues sé cuatro cuatro es uno más tres o sea me entiendes me comprendes asimilas eso vamos no nivel 27 coño ¿de qué? despeñe wow fuck un iba a decir un 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 arquero ¿sabes? pero un rubio un rubio estartalado coño de esos que tú dices vaya que no me lleva un rubio doradito pues chao no está pero no el típico blanco ahí eso es lo que pienso vamos puede que aquí me encuentre un spawner de laña y podamos tener dos spawners sí, sí porque vamos la guerra que me da uff no por ahora no me encuentro mierda voy a cerrar un momento y vuelvo es nada le puedo ah si queréis os podéis suscribir a mi canal eh antonio todo junto y en mayúscula terminado en X mierda hostia uff 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 vamos a ver está no nada mismo ya estoy y y uff 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 carena con cinco cargadores y uff 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 pues ya sabemos el clastor de la galleta, María. ¿Son galletas María Dorada? Sí. Eh, como la compro, si te metes en los libros de receta, pues te os ha... ¡Oh! Nadie, absolutamente nadie. Un momento. Marta, no quiero un punto. Y el Mentori. ¿Qué hace? Mira mi directo. Y lo verás cuando empiezo a poner un montón de piedras. Si no me pasas el directo, él hace todo esto. Ahora me voy a poner un momentito. ¡Oh, tío, qué guapo! ¡Oh, tío, qué guapo! ¡No hay 29 ya, Gonzalo! ¡Otra vez! Uf, qué pesar arquero, ¿eh? Los que peor me caen son los arqueros. ¡Hol, tía! Uno se ha metido, se ha muerto y se ha salido. ¡Deservido! ¡No! Sí, mira, Andrés, no me lo aguanto. Es farda. Me voy nervioso con el puntito final. Que yo no hago nada, es que mira. Espera, pero... ¿Qué? Ya, pero digo que... ¿Me voy a poner el punto final? Me pone nervioso ahí, como una frase perfeccionista ahí. ¿Pero qué yo no hago nada? Es que no sé qué es eso. Estoy de verdad. Echar un ajuste al parlayo, creo que no lo parece a buscar. Voy a buscar de ahí automáticos, poin o algo así. O te... Texta algo, ¿no? Ah. Autotext. Algo de... Si me activo esto y pongo... ¡Espensar! Sí. Sí, me pone el punto. El autotext, ¿no? Sí, autotext me lo desactivo. ¿El autotext me lo desactivo a Totito? No. Ah, ah, ahora. O sea, me ponía que lo tiene desactivado. Lo he autoestivado, me lo desactivo. Y se me ha quitado. Yo llevo ya 51 dólares, ¿eso qué te parece? ¿Cómo se siente? Dime el 30 ya. Te dejo aquí en este cofre tu espada. La chicha es que ya necesito reprimiarme. A ver, que vaya como está. ¿Te va ya? No. ¿Tú has escuchado mi móvil sonar? No, todo el chicha no me ha hecho. Si el chicha no me responde, pues no, pues no. Lo que yo no entiendo es por qué le dice a lo mejor necesitas 30 niveles y luego te quitan un poco. Ya, te quitan 3. Eficiencia 4, fortuna 3 y rompididad 3. Te lo he dicho, es muy pico. Y ahora me voy de allí, le meto el libro de Mending y es un pico, perfecto. Te vas a mi parcela que es donde hay un libro de Mending. Y hay dos junkies. No, en el de esto hay, en el spawn. Ya, ya he cogido yo esos libros, me los he guardado. Parcelas. Regiones miembro. Vamos a ver dónde ha puesto los libros. Uh, lo que se genera aquí. 4 zombies ya de una. Es que como ahí, como solo estamos nosotros, pues... Ayer era peor, eh. Es que, Dios mío, Antonio, es que no entran los zombies. Es que no entran. Ahora, venga. Que caigan todos y les mato. Me han caído, ¿no? No sé. Barrajón. Mina para ganar. Ahora, dinero, polla. Ya que esto era muy sencilla. Ahora, ya está. Te transportamos hacia dinero, polla. Yo aquí, ya reparando mi pico. Con mi pana Miguel. Oye, ¿para Miguel? Me voy a echar otro cuarzo. Chavales, si os aburre, lo siento mucho. Es que, como Gonzalo no me queda ayudado, porque dice que es una pérdida de dinero a la tienda, po. ¿Qué quieres? ¿Que te dé 52 dólares para la tienda? Pues no. Me lo tendré que gastar en mis encantamientos. ¿No? Le tengo que poner un... Irrompibilidad a la espada. Un aspecto de niño. Gonzalo, tremendo spam me acabo de hacer, Antonio, de tu canal. Ah, te has ido, he dicho que... Que, que, que... Que se dicen. Que se pueden suscribir a mi canal, si quieren. Estás un bobo, ¿no? Con, ponme tus mismos roles. Es que tengo los mismos roles que tú, Ángel. Tía, ¿un arquero aquí? ¿Esto qué es? Ay, por las ratas, hay que poner ya antorchas. Mira, como muelas, te va a calar el pulpo. El pulpo es que si todo esto es mío. ¿Me lo he conseguido yo? Antonio, era un arquero, por favor. Por favor. Se iba a enfadar por una... Por un arquero. Dice que voy a morir. Ah. Al palo, ¿eh? Casi. Casi. Dale, gracias, adiós. Mira, llegas a morir otra vez, te juro que es que... Es que, es que, él tenía un zombi y me ha pegado un lagazo que solo podía pegar. ¿Y por qué no te haces una espada aunque sea de hierro? Y te lo ha encantado a nivel uno para que te dé algo. Es que, es que, es que... Bueno, nos intercambó. Es que, pues, el puto feté de los cojones, coño. Yo creo que... Es que, es que, me exige mucha gente que no conozco. Y yo creo que es que es porque se ha equivocado. Porque hay muchos Antonio Veras. ¿Dónde? Sí, por el mundo. Vamos a buscar irrompibilidad. Vamos a buscar irrompibilidad a 45 en Cerdonio. Vamos a buscar en otro sitio. Hola. 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 Mois. Te... Te comparto pantalla, ¿verdad? Hola. Screens, esto, ya está, ya está. Hola. Es que sabes que tenía que hacer, sabes que tenía que hacer. Se te escucha más bajo que... Sí, sí, sí. Sube el volumen y ya está. Te vienes aquí a José Ángel, el servidor de la patata. Y le dice Ángel, ¿eh? Use el volumen 200. Venga, dime. ¿Sabes por qué se me había quedado...? ¿Que por qué no te entraba? No me... No me entraba literalmente. Tenía que reiniciar el Discord. Lo he reiniciado, ahora me ha aparecido todo. Bugardo. ¡Ay, me ha quedado por su madre! Antonio. Bien. Antonio, una pregunta. ¿Has comprado leche XD? ¿Es que va a pasar? ¿Has comprado leche XD? No, tío. Púntalo. Quiero buscar a alguien que venda leche y él se la compró. Ángel. ¿Gonzalo? Dime. Dime tú. ¿Me has llamado? Mira lo que he puesto en el chat. Bueno, esto me ha puesto aquí. Espérate. Es que tu stream me parece en negro. O sea... Te voy a acercar más al micro. Creo que te tengo que subir volumen a los 200 y... Nooo. Nooo. Qué verga. Pero, ¿en qué... en qué chat, Gonzalo? En el maestro Ángel, en el que estamos ahora mismo. ¿En cuál vas, eh? ¿Talgo o qué? ¿Te escribió el de las patatas? ¿Eh? No, es que no me aparece, en plan... No me aparece... De esto... Que hayas puesto algo. ¿Qué no? Sí. ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Pues espérate. Substreaming, screen... Me pone solo. El Vera se ha unido al grupo y... Pero, en el chat de kkkkkk, yo estoy haciendo una... Te estoy compartiendo pantalla. Ya, ya. Mira, Juan, esa transmisión es más mala. A ver, a ver. Espérate, es que me está cargando. Me aparece... Un café con leche, ¿sabes? Ah. Un café con leche. Gonzalo, ¿antes? Mira, parecía que tu stream, o sea, que tu... ¿Directo? El nombre de tu stream... Era ya Fornitente, que era todo. Ya, ya, ya. Era porque no lo había cambiado el directo. O sea, la... Y yo en plan... Y yo en plan... Wait, that's illegal. ¿Sabes? Bueno. Oye, tu transmisión no me va. No, no sé. Ángel, ¿qué nombre le pongo a mi espada? ¿Qué nombre le pongo? Putazo. Se la acabas de poner. Vamos, se la acabo de poner. Pues sí, tengo el picotas. Vamos a ver, tengo 12 horas. Tengo esto. Barrajón... Casa. Tengo una espada que cada vez va siendo más monadísima. El directo da como 6 segundos de retraso. Ya, es que yo... Eso es por YouTube, Ángel. El cuerpo a mí ya no es. A YouTube, eso no puedo almacenar. No, ya, es que lo digo porque en plan... Literalmente no me puedo unir a tu transmisión de... No, ya. Vale, vale. De Discord... Uy. Se me queda ahí cargando. De Discord es que he parado. Ángel, mira dónde estoy. Antonio, no me quites que estoy aquí. Que no aparecía un zombie. Oye, Antonio, ha sido un poquito tacaño antes. Es que ahora me dice... Te dejo mi espada. Digo, vale. Llego al nivel 30 y me da... Me da mi espada, me da mi espada, me da mi espada. Coño, vamos a ver. Espérate que llegue. Un segundito, tío. Es que por eso se me ha gastado mucho más el pico, ¿sabes? La toxicidad. La culpa es mía. He hecho una guarda. He hecho una guarda. ¿Te desconocaste? Toma ya. ¿Qué ha pasado? Que es que como él muere mucho, pues le da un truco que es... Antes de... No, 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 eh... Había caído en la lava. Repite, Gonzalo. Te cago en tener. Había caído en la lava, dice. Había caído en la lava. Había caído en la lava, dice. Está bobo, ¿eh? Eh... Alberá de bajar el volumen un poco. Sí, yo creo que también. A ver... No, 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 que es erradico. Ángel, mira el directo y mira mi fondo de pantalla. Ya lo he dicho, lo he dicho. Está mamadísimo, ¿eh? For gamers by gamers. Dios, he hecho la guarda. Esa hueá mola. Pero, ¿se me escucha bien o...? ¿Ese me escucha como el otro día o mejor? Mejor, mejor. Ok, ok. Pasa él. Bueno, aquí estoy. Preparando mi pico. Voy a esperar que aparezcan bastantes a mí. Joder, este truco... Este truco... Esto no... Dime, 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 dime. ¿Dónde está? Es chaval de Fortnite que no hay tanto dinero. Que solo te voy a comprar a los multimillonarios. Voy a escuchar el directo, a ver si no se escucha bien. Nada, nada. No, no, que no te calles. Vale, vale. Ok, se me escucha un poquito bien. Hoy no sé si voy a jugar al Fortnite. Ok, pedazo de boomerang. Yo me voy a quedar hoy farmeando a T-Money. El bueno, el rico, el bonito. Oye, Gonzalo. Dime. El Fortnite, ¿te acuerdas que era... yo era super malo? Sí. Pues, ya, ¿te acuerdas que... Sí, que no estabas tan mamado. Exacto, vale. Pues, he descubierto que con una hora o algo así... ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Una hora de práctica o algo así... Lo recupero todo. Ok. Pedazo de boomerang. Tío, ¿cuántos gustos estaría a mi pico? Uf, a mil 366, ¿tos va? Muy lento. Oye, Gonzalo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué? En vez de poner en el generador... En vez de poner piedra... En plan que el de este que te... El zombie te separe de ti... En vez de poner una piedra, pon una valla. Otras, tienes razón. O una trapdoor, ¿sabes? Para poder conseguir la experiencia más... En plan... Claro, sí, porque eso es lo que pasa. Que tienes que subir un poquito el escalón... O bajar por las escaleras para coger la experiencia. Si no, no... ¿Ganzalo? Sí, sí. Ok. Viajar con B, ¿eh? Ojo. No, no, es que se me ha deslizado el... El listo. Ah, sí, sobre todo. Gonzalo, creo que cometas a falta de autografía, ¿verdad? Sí, me pasa mucho, me pasa todos los días. Se ponía hasta el puntito final en la frase. Nada, que no era yo que quieran el autotex esto, raro. ¿Qué? Sí, Antonio está hablando. Soy yo, hombre, ¿eh? Dice que no te escucho. ¿Me escucha? Espera, tengo un segundo. Un segundo, ¿no? ¿No te hago a la mitad? ¡Gas, cabrón! Que no, que no lo escucho. Toma, cerdo. Tengo al máximo que no lo escucho. F por el cerro. No, no escucho a Elberá. No, creo que ahora mismo a la tabla, vamos. ¡Hola! Ahora sí. Me escucha, escucha. ¡Me escucha! Pinche oveja, Jota. Es Jota. F por la oveja. Ah, Antonio, ¿sabes qué? Si le preguntamos a Siri que si es Jota. Nos dice eso, creo. ¿A quién? A Siri. ¡Hola, Pinman! ¿Gonzalo? Pinman, sí, es un Pinman. No, Gonzalo, espérate. Mira, haz una cosa. Eh, quítate en la mano. En la mano, eh, no tengas nada en la mano. Estoy consiguiendo. Que no tengas nada en la mano. Ya, ya, pero quítate una cosa de la mano. Te quitées una cosa de la mano, coño. Por favor. Gonzalo. En serio, por favor. Vale, mira. ¿En ese sitio? ¿En serio, qué ha pasado? Ah, es que me venía un Pinman pequeño y me ha dado un susto. ¿Qué ha pasado? Que me ha venido un Pinman pequeño y me ha dado un susto. Uy, vaya grito que ha pegado, eh. Gonzalo, por favor. ¿Qué hago con esto? ¿Qué quieres? ¿Michel? ¡Cállate, cállate! Antonio, cállate, Antonio. Antonio, cállate, Antonio, cállate, Antonio, cállate. Cállate. Vale, apunta a un tronco. Hostia, que hay gente en mi derecho. ¡Ponete, cállate! Vale, al tronco. En plan, al tronco. Sí. Pero tienes que estar cerca. Ah, vale, vale. Tipo, seleccionándolo. Sí, sí. Aquí, esto, sí. ¿Crees que como va a hacer un segundo de retraso? Voy a ver mi... Vale. Ahora pulsa la rueda del ratón y creo que es o aquí izquierdo o aquí derecho. Esto ya... ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Me lleva esto al tronco ya? ¿Que te lleva eso? Al tronco, sí. ¿Qué pasa? El tronco, mételo en el inventario. En plan, que no lo tengas en la barra. Ah, ya, ya. Yo ya lo sé. Es que eso se llama coger bloque, Ángel. Eso está en Play 4. Ah, a huevo. Me hacen TP, soy su amonzón en el... Ah, no, 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 no. Yo voy a hacer TPACet. Y le reviento. TPACet. ¿Y preparo el desconectar, por si acaso? A huevo. Te mato, eh. ¿Pero por qué? Ahora... Nada, se habrá movido cualquier cosa. No, es que... Como no estoy escuchando a... Pregúntale si no tiene silenciado. Antonio, dice que si le tiene silenciado. Bueno, ya no. Puede ser, puede ser. Mira, ve. No lo escucho. Hola, ¿me escuchas? No, no, no te escucho. ¿Aló, policía? Escucho como una intervención. ¿Aló, policía? Coño, es que mi grito ha sido fuerte, eh. No, a ti, hijo. No, no. Dime que tengo huesos. Es para ver cómo son, somos, somos, somos. Voy a buscar a somos. Necesito un hueso, necesito un hueso. Ah, Simón, son. Es que estoy farmeando dinero, Simón. Pero, mira, si ya se les paga a tus amigos por aquí, a lo mejor, si te he sellado. Eres una mala persona, güey. Y yo, me he salido y todo porque tenía miedo al minipigman, eh. Sí, contra los fantasmas. Sí, en plan, si dejas a tres fantasmas. Eh, no, 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 no. Gonzalo, Gonzalo. Es que tengo un minipigman miriéndome. ¿Qué pasa, que te sabes que da la vida o que lo que me cago en mi otro? Gonzalo. A mí me falta todavía. A lo posible. Gonzalo. Cógete y hazte un arco de hierro, no de madera. ¿Qué? Gonzalo. Dime, dime, Antonio. A lo posible. Es que cuando entro, viene un pisman detrás mía. Y ahora es como cuando es un wider, ¿sabes? María, muchas gracias. Pero vienes conmigo y me ayudas a matarlo. A lo posible, así. Déjame dar un momentito. Ok. Mira, mira, mira. Hola, sin más. Ángel, Ángel, voy a comprar cheles. Si quieres te puedes meter en el canal de discos. Bueno, tengo que actualizar la de esto. Hola. ¿Me das dinero? Ángel, 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 Ángel. Si me das dinero, te pongo modelado en mi canal. Ve, no, haz una... Haz un de... Soy sub, dice. Haz una... ¿Qué? Ángel, 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 Ángel. Tienes que hacer una tienda y vender... Compre leche XD. Vale, soy sub. Ah, mira esto, Ángel. Dime que tengo... ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué? Tienes que comprarte una tienda y vender cheles XD. No. Vale 90 dólares. Do... 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 Dorales. Son do... Dorales. Dorales, ¿no? Alópolis... Posilía. ¿Reales o ficticios? O una oculiaba. Ficticios. Ah. Quiero un perro. ¿Y cómo... ¿Y cómo consigues...? Dice el que quiere un perro y lo mata a uno cuando lo veas a ver? Porque no tiene huesos. ¿Este es tu ídolo? No. Soy su ídolo, jaja. Gonzalo, me vi en todos los pismes y yo haberle hecho nada a nadie. Cinco... ¡Ventario! Antonio, pues entonces espérame. Ya. Tanto que te vamos a matar, tanto que no, que sí, que no, que sí. Vale, pero ahora que no me quito la maldición. Gonzalo, ahora la maldición como me la quito. Siendo posilía. No, ya sé yo, Gonzalo, venga ya. Siendo posilía. No sé, te lo tienes que cargar a los que estén cerca. Venga, ya estoy entrando. ¿Contento? Vale, y que lo vamos a ir en el pago. Yo ya estoy en el pago. ¡Ay, por las ratas! Antonio, 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 ¿eso qué es? Antonio, ¿eso qué es? ¡Ay, por las ratas! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Tú? ¿Qué has hecho? O sea, ¿qué os he hecho? ¡Explicadme! Gonzalo, pero... Pero, ¿por qué le has dado? ¿Por qué le has dado? ¡Que no le he dado! ¡Sí, tú me has visto! Vale, ya quedan los pigmans. Que son los... No, no, Gonzalo. ¿Que no quedan pigmans? Sí, son los pigmans. Están aquí conmigo. Me los estoy cargando. ¿Con quién le dos bloques hacia arriba y los puedes matar? ¡Que no puedo! No tengo bloques. Bueno, sí tenía, pero no podía porque era muy rápido. ¡Pica, pica, pica! Vale, Antonio, ya... Ya no quedan pigmans. Bueno, queda uno que me lo había cargado. Vale, escuchame. ¡Mirad, pacífico! ¿Quién es tan tonto de hacerse una espada de oro? ¡Hola! ¿Cuánto quita eso? ¿Cuánto quita? A ver. Aló, posilía. Ángel, que no me he hecho ninguna espada de oro. Que eso era de... De un pigman. Ya, ya, ya. Aló, posilía. ¿Cuánto quita la espada de oro? Eh, lo mismo que una de madera. Lo mismo que una de madera. De madera. De... De hierro, que una de hierro, que una de hierro. Pero se gasta como una... Más que una de madera. Ya. Tiene como 15 euros. Oye, ¿vas a hacer lo de la... Vaya... La de la... Trapdoor? De hecho, mira, aquí tenemos una valla. Me crees tonto. Guaya, guaya, guaya. Yo quiero ser tu dama. Estoy bobo. Ja, ja, salgo tres. Ah, Ángel, ¿cómo puedo hacer que el agua no pase? ¿Cómo que el agua no pase? No entiendo. ¿Qué tipo? ¿Que el agua no entra ahí? Con un atrapdoor, no, porque se quedarían atascadas. Bueno, da igual, venga. Sí, sí, puede, 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 puede. Deba, deba. Hazlo por la silla. Posilía. Por la silla. Y abajo de la... Y abajo de la valla, pon una... Pon una esla para poder acercarte más. Caca. Plan de... Debajo de la valla. No va a tirar. Una... Una esla para... No tiren la red. La red, son, please. Juega, sí, sí. Ahora, el nivel 2 de minero, vale, muchas gracias. ¿Qué? A ver. Tú fuiste mala. Es verdad. No, 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 se me ha ocurrido una mejor idea. No, 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 sí está bien. ¿Así está de mazombi? No, no es de mazombi, pero la experiencia sí que llega. Ah, mierda. Gonzalo, en vez de poner de una valla... Un cartel, porque así no pasa el agua. ¿Una qué? Un cartel, pero los zombis sí pasan. Hazlo por si lía. Tengo un hacker de la vida. Una trapdoor. Una trapdoor. No. Ponla, ponla, ponla. No me cases. Que va, ponga, te está diciendo. Hostia. El Simozón, que es un sub mío, no para de morir, ¿eh? Pobrecito. No. Pero él dice a lo posible. Simón, es normal al principio, no te aturruyes. Nada, nada, nada. ¿Por qué le pasa el puto gas conmigo? ¡Ah! ¿Tú? Ja, ja, aquí está. Gonzalo. ¿El bloque que está arriba de la valla? Sí. Una slab. Este es un bloque de aire. ¿En la slab? ¿En la slab? Nada, Ángel, que da igual, de verdad. No, no, no. ¿En la slab? Que no, Ángel, ya, que da igual, tío. No te enteras. No, mira. ¿Tal bobo o qué? Eh, de hecho, la valla, ponla un bloque más para arriba y donde está. Nada, niño, que pesas son los gas estos, ¿no es? Pon una de estos, pon una de estos, un cartel. Nada, con el cartel. Y así no, y así no, y así no puede pasar ni el, ni los zombies, ni, ni... O sea, sí, mira. Agua. Atento, eh. Ni para Miguel. Atento para Miguel, eh. Me he desconectado justo a tiempo. Estoy bien. Venga. Vale, para Miguel. Ah, hace espalos, vale. Cartel, ok. Haz lo posible. Pero se siguen subiendo, que es lo que... Yo me he montado aquí. Tú calla, posilia. A ver. Esa sobra, esa de ahí. ¿Qué quería hacer los dos? En él, porque si no, no entran. Así, así entran. Hay que hacer así. Así no entran, ¿lo ves? Pero qué más da, que entre el agua. No, pero me refiero, porque así, no sé, es más cómodo. Y no se convierten en ahogados, que dan menos experiencia. Hostia, han revelado nuestro truco, Gonzalo. ¿Cómo? Simo ha revelado nuestro truco. Adivinen por qué Antonio no muere porque se desconecta y dice Antonio, cállate. Eso es mentira. No tienes pruebas. Bueno, pero da igual, lo hace todo el mundo, Antonio, tranquilo. Cállate, peruano. Tú también hagas eso. ¡Toma! ¡Toma! Yo también hago eso. Pero lo ves, Ángel, mira lo que escriba en el chat, ¿eh? Y ahora sale ahí la primera mayúscula y el punto final. Ya. Eso mola. Van a su canal y miren en el derecho. Casi me muero por medio de con el hecho. Gonzalo, creo que sabes que puedes poner en plan, no sé por qué. ¿Qué es posible? Es posible, es posible, que poner en el bloque. Mira, uno ha salido en ese video. Arriba del bloque donde está la... Pero es tú que lo sometes. La de eso, la... El cartel, que te calles, peruano. Y Dios, mira el pin de luchos. ¿De quién? Luchos. Ya, han sido estudiados y había uno que iba a traer mis de pin. ¿Tú qué te crees? Ángel, reinicia el disco para escuchar, Antonio, porque es que a veces estoy hablando a la B y como que no. Ok, ahora ven. No tienes corazón. Guaya, guaya. Tú estás y temana. Joder, estoy aquí para recordar me pico. Hola, 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 hola. 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 ¿Me escuchas? Sí. ¿Pues me escuchas a mí? Vale, yo no escucho a Lvera. Qué buen chiste. El Verda, tío. Comprate un internet, gente. ¿Hola? ¿El Verda, me escuchas? Sí, yo te escucho. Tú lo tenías muteado. ¡Ole! Tú y no naces. ¡Ole! Tú no, 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 o sea que literalmente. O sea, es que en la tablet tengo arriba el volumen y justo un poquito más para abajo silenciar. Y si le doy, y si le doy ahí un poco. ¿Te vuelves posibilidad? Se, se me silencia. Mira, un saludo un truco, ¿eh? Joder, ahora te escucho, tío. ¿Cómo reparar tu picoquiste? Anto, y otra vez que se muere, que es tontísimo. Es que estaba picando cual soy de repente por la de la basama que hay encima. Main group. Main group. Kaka. Kaka XT. Que digo que encima del bloque de, encima del cartel, creo, si no me equivoco, que puedes poner un bloque de lava. No, porque, no, 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 eso no es. O mueren, mueren, o... Mueren, pero bueno. No, porque es... Se pueden morir. No, porque, si lo puedes, si lo... Sí, a ver, yo puedo hacer una cosa, mira, mira, mira. ¡Ah, el puto gas! Si vas a estar sin morir, he estado en un toque, básicamente. Niall. ¿Sabes? Gas, yo sé que soy muy guapo con mis cosas, con mi ropa Gucci, pero... Pero, por favor, no vaya más bolas de fuego. Nada, tío, del pico lo voy a tener que reparar a mano. Gonzalo, pon un eslab más... No, no, que le voy a parar de conseguir experiencia. No, no, no. Me voy a parar de... Eh... Sí, porque el pico lo voy a tener que reparar a fina mano, que es más cómodo. Bien. Me tengo que hacer también un pico de silk touch, tío. ¿Qué es eso? Esto que sea eso. Esto que sea. Gonzalo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer para reparar un pico? Experiencia, jaja, saludos. Crea... No, crear... No, le meto diamante, ya está. Pero también si creas otro, te sale más rentable. No, pero a mí ahora mismo, si lo quiero reparar, me sale un diamante, no tres. No, no, pero me refiero que crear otro... Para picar... Para picar... Sí, ya. Y después, el que quiere reparar, lo usas para... Picar los mineros. De pistola de las panas. Exacto. Pero bueno, prefiero picar así porque así gano más dinero. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene fortuna. Creo que... Voy a estar así mucho rato, eh. Tipo, voy a intentar no comer de eyección. Ángel, ¿tienes cronómetro? O pongo yo cronómetro, espérate. No, yo tengo, yo tengo, espérate. No, yo pongo, yo pongo, yo pongo. Que no, que voy yo. Cronómetro. Cronómetro. Que voy yo. Eh, bueno, temporizador en... Agregar, no, temporizador en... 10 minutos. 15, venga, ya está 15 minutos. Ya está, hecho. Habló posibilidad. No sé cuánto tiempo gano en ese tiempo, eh. 15 minutos. No, estoy picando carbón. Yo creo que pierdo más que ganar. Ah, no, no. Gano más que pierdo, de hecho. Vale, ya he puesto el cronómetro. Ya he puesto el cronómetro. O te cago en que leer. Yo ya lo he puesto. Lo he puesto de hecho en el directo. Ya lo sé, pero yo también... Ya lo sé. Bueno, también, sirve el tuyo, la verdad. Pues mira, además el carbón también sale rentable, eh. No... Es que normalmente nunca me sale rentable. Eh, no puede ser. No puede ser. Acabo de picar rectísimo esto. Dios. Habló posibilidad. Ya sé que el carbón no es carbón arriba, eh. Tan encima no estoy. ¿Qué pasa? ¿Una mini-saft? Sí, una mini-saft. Directísimo encima. Van a decir, aló posibilidad. O la posibilidad me va a decir eso. Aló posibilidad. ¿Cómo? Gonzalo. ¿Sí? Tengo una duda existencial. Posibilidad. ¿Y si Thanos, en realidad... Ya me la contaste el otro día. Para pensar... Para hacer pensar... Bueno, que se los quiero... Que se los quiero contar a él. Al chuto. Eh... ¿Qué pasa? O sea, ¿y si en realidad Thanos usó la gema de la realidad? Para hacer creer a los vengadores que ganaron. Pero en realidad no. Oh, la pila azulito me ha reparado lo más grande. No, pero... Ja, ja, xd no me ha reparado nada. Puede ser eso, ¿verdad? No, porque terminó ya la película de los vengadores. No, pero puede... No. Que eso, en plan... Sea un final... Eh... Verdadero. ¿Estás bobo o qué? No. Es que puede ser aquí. Ángel, tabobísimo. ¿Se da un bizcocho? ¿Bizcocho? Uh. Patini. No sé. Que te haga uno. O sea, yo no sé. Ah, no. Era el West. Aquí. Tiene por aquí. Gonzalo, ayer estuve jugando con mi primo. ¿Eh? Al Fortnite. ¿Eh? Que somos... Bueno. O sea... Sí, hemos... Una barbaridad, en plan... O sea, todos son más mayores que yo. Ah. Y cuando matan... Y cuando... Estábamos jugando el boxfighter. Y de hecho... Me cago en mi tercero. Por lo grabar. Y ahora... No sé. O sea, mi primo... Tu tío... Mi primo José, ¿vale? Se... Porque si... Vamos, vamos, quedamos. Uh. Ángel, tío, me declaro hackere. Me declaro hackere. Y pico directo haciendo My Chef. Y pico directo haciendo My Chef. Sí, sí, mozón. Y el día. La auto-pil. Es que cómo, va con un tipo de segundo de retraso. Ah, que nos cuenta. Coño. Vámonos, 80... Si me digas, 70, ¿verdad? ¿70? Bien, bien. Sí. Ya solo quedan 25 y hacemos la tiendesita. Mira, Gonzalo. A ver si me pide, te pido, le pego un dos espadazos. Gonzalo, mira, escribe Joto en el chat y cuando tú me digas ya es que la has escrito, ¿vale? Ah, toma por salgo. Gonzalo. Gonzalo. Qué tonto. Y me trae comidita, muchas gracias. Necesitaba materiales, pero haz TTP otra vez. No te hagas TTP, Simón. No, 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 si se está volviendo sus cosas. Gonzalo. Dime. La otra cosa dice. Escribe Joto en el chat y cuando tú digas ya es que la has escrito. ¿Le mato a Ángel? No. Hazlo positivo. Gonzalo. ¿Qué? Escribe a Joto en el chat y cuando tú digas ya es que la has escrito. ¿Vale? Ya. Hazlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco segundos. Ok. De retraso. Pues a gastar mis picos, ha dicho. Vamos a ganar dinero. Yo me pediría a minar, porque si Antonio consigue 70 dólares así, yo llevo ya solo 30. ¿Cómo consigues dinero? Picando. Porque ves que trabaja... Oye, hay diferentes trabajos, no solo de minero. ¿Eh? Yo tengo más trabajos de minero, ¿vale? Pero yo, el que más me dedico es minero. Y soy nivel 19 y el máximo es 30. O sea que fíjate lo que he picado. Ah, bueno. ¡Oh! Tiene que ser esto. Tiene que ser esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una etiqueta! Lo que... Ha ganado 0,16 de dinero, tío. Ya, ya. Dos diamantes y una manzana dorada. ¡Ole! ¡Qué hay que ser ratero! Diamantes. A lo positivo. ¡Coga el hierro! ¡Oh! ¡Qué tirado! ¿A qué ha hecho tirado mi hacha encima? ¡Coga el hierro! Ya, Ángel, tanto que nos hay. La verdad, solo había matado al tío por el oro. No por si tenía. ¿Tú has hecho ir de oro? Para, no sé, para tener oro. Me hace sentir especial. Ya, un día le dije que yo iba a crecer. Cuando suena el pombo. El tiempo corre, ¿eh? Me da un poco igual, me da nadie, ¿eh? No, pero ¿para qué ir a él? Contador, que es que no me acuerdo ya. Para picar. Para ver cuánto dinero conseguía. Ahora vemos el dinero que he conseguido. ¿Antes cuánto tenías? No sé. Ahora lo vemos en el directo. ¡Joder! O sea, te lo miro yo. Ok, lo muerto. Porque YouTube te puede arreglar. No, pero quedan sin minutos, ¿eh? YouTube. Yo tampoco. YouTube. YouTube. No me consiguió mucho de notar allá. Mirá que unos 20 o algo así. Yo voy a quitarme algo de carbón. Por lo menos, madre mía. Sí, musón. ¡Oh, no! Interferencias. Interferencias. Dolores. Otra vez lo sé, ¿eh? Dolor de culo. Oye, tío. Para, 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 para el micrófono, para... ¿Quién es? Mi micro... Bueno, el cable de mi micro. Vale, Gonzalo. Tenías 14. Ah, lo posil... Posilía. Tienes 35. Ya, pero antes cuánto tenías. 14. Pues ya está. Lo consigo bastante. Si hay que ser, ratero, romper el... Esto va para todos los tóxicos del chat. Y va a tirarme un eructo, pero no puedo. Y va a tirarme un eructo, pero no puedo. Está su... No. Mi cuerpo se lo ha tragado. Qué asco. O sea, ha dicho... El pelo. No, o sea... Se ha disolvido. Disuelto. ¡Se ha disolvido! Oye, ¿con qué leer? ¿Qué? Con comer. Apuso fue del bow. Ok, bueno. ¿Cuánto tiempo tienes jugado? Sí, me teletaporta el leer y se me sube una hora. Qué chulo. 10 horas. Yo 14. Yo 4 más. A huevo, una chile. Pues antes creo que llevabas... Al principio del directo llevabas... 13 o 12. Llevabas 12. Yo voy a 2 horas en directo, tío. 3. Ah, bueno, que ya casi son las 4. Se me pasa el tiempo jugando, tío. Joder, ¿están las 4? Sí. Sí, son las 4, literalmente. Joder, tío. Empezó bien, ¿están las 2? A las 2 y 40 yo y por las 2 y 35. No. Gonzalo... Espérate. Gonzalo, has empezado a emitir hace... 87 minutos. 1 hora y 27. No es... Sí, hay que ser ratero. Tú, Gonzalo, a ti no te molestan... Están, en plan... Los youtubers estos, en plan... Ahora, evento final. Sí, sí, sí. Vaya, David, y lo algo así. Se inunda en directo. Y aparece ahí una... Mira... Una imagen de Deadpool de oro. Al lado de tu directo... No, ahora mismo al lado de tu directo me aparece... El primero, ¿eh? En Perseal. ¿El otro portal? Ahora, evento final. ¿Estoy viendo otro portal? El mapa de... No, ya, pues será un cuadro. Mira, al lado de tu directo... Lo primero que me aparece es... En el final, el mapa de Fortnite se inunde en directo. En Perseal. Y tiene 3600 espectadores. Ya, ya, ya. Antonio, ya. Dime que no muerto en el Nether. Sí. Vale, ya. Es físico. Ya está, tío. Hasta aquí la salida. Venga, vamos a quedarnos en la tienda. Vamos a encantarnos este picón en el 30. Eje, 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 eje. Uy, la toxicidad, la toxicidad, Gonzalo, la toxicidad. Gonzalo. Y de miniatura aparece... Ehm... La... De hecho, ¿cómo se llama? Ehm... La agencia... Inundada por la mitad... Con tiburones en el... En el... Y posido. Y por... No, tiburones en el... De hecho, en el... En el agua. Y Deadpool, así. ¿Qué te han puesto? En plan... Con los ojos... A los posilías. ¿Qué te ha dado una rabia eso? ¿Alguien del chat sabe cómo volver a donde has muerto? No, no. ¿Qué, qué? No, no. ¿Cómo qué? No, volver a donde has muerto. La coordenada donde has muerto. No, espérate, es que no te escucha bien. De ver las coordenadas donde has muerto. Bueno. Realidad. Podríamos hacer esa sugerencia que... Cuando murieses, tipo... De las coordenadas. Que pongan un comando y se ven las coordenadas. No, o sea... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué deberías hacer? Deberías meter el mod este de... Que te hace CP directamente a tu... ¿Casa? No, directamente. En plan, que con una llave directamente te hace CP a tu tumba. Ah, ya. Pero no. Porque esto es más... Minisab Vanilla. Ah, vale. Y ese es Java, ¿no? El contador... ¿Ya? Ah, 32 segundos. Joder, Gonzalo, tío. Por favor. Mira mi dinero ya. Venga, 32 segundos. Corre, corre, corre. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. De 14 a 52. Ojo, ojito, ojito. 54. Gonzalo. 57. Creo. 50 y... No, pero es que... En 9 segundos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 61 dólares. 61 dólares. Pero, Gonzalo, ¿y entonces para qué te vas a la mina? No, se me acaba de cuenta que aquí es que de verdad que se consigue lo más grande. Hombre. De 14. Oye, pues... Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué es esto? Que pensaba que era tu móvil o algo. Gonzalo, de 14. Me ha rallado mucho, tío. Ya. Pues otro pico con mending. Tú vas y te compras tu mending. Porque mi mending ya no se toca. Y la armadura te la hace de hierro. Pero más llamante... Gonzalo, 47 euros. No, porque voy a picar. Porque voy a picar la mina. 47 pinches dólares. Ya, es bastante. Demasiado, diría yo. De hecho, mi alquiler me cuesta 20 dólares a la semana. Gonzalo. A lo posible, sí. Te recomiendo. Te recomiendo. Ahorrar hasta, no sé, hasta 1.000. ¡Uh! A 1.000. En el que Antonio y yo queremos llegar a 4.500. Algún día. Joder. Para comprarnos una parcela permanente. Y que podamos construir. Es que lo que yo tengo alquilado... O sea, puedo poner cosas, pero no quitar. O sea, las cosas que he puesto, sí las puedo quitar, ¿sabes? Pero me entiendes. Gonzalo, pues ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué? Da igual que gaste... Mi pico. De hecho, no. Da igual que gaste diamantes. Porque el pico... ¿Has visto lo rápido que pica la... La nera. Vale, pues. En plan, pica todo lo que puedes. Aunque sea arena. Porque dentro de esto también hay, ¿sabes? ¿Dentro de qué? Y hay... En plan, de... Pues dentro de las montañas y todo eso también hay... Cuartos. Claro. Al palo. Estamos en la 1.15, chicos. Ah, vale. Pero dentro de las montañas del nether. Yo pensaba que decías de lo normal. Ah, vale, vale. Ya, eso ya lo sé. ¿Bobo o qué es? ¿Bobo? Y gasta... Y aunque gaste diamantes... Eh... Reparáoslo... Se va a salir más rentable. Porque... Tío, es que aquí... Ah, la, la... Se extiende... Ah, se extiende como el agua. ¿O sea, el diamante? ¿Dónde tendrías puesto? Eh... Lo tengo hecho... En mi cofre tengo... En mi shulker tengo 54, que es lo que tengo aquí todo. Tranquilo, no muero. Gonzalo, eh... ¿Puedes enseñar a alguien? Eh... Vale, vale. Con que había cuarzo, ¿no, Ángel? Al palo. Yo paso. No, ahí... ¡Oh! Hay que había puesto mi shulker para tapar la lava. Soy tontito. Me pasa mucho, ti me voy a poner el elemento. A parte, necesito cuarzo, Ángel. Ya. Pues esto. Ala, tienes como... Cinco stacks de cuarzo. Ya, pero necesito más. Contralo, me das ocho dólares solo, por favor. Eh, no puedes. Sí, puedo. Ahora, ya está. Pagado. ¡Ocho dólares! ¡Nomenta y cinco! Cuando los consigas... Pa' mí. Sí. Vale. Deja un préstamo eso, ¿eh? No te creas que te lo he regalado. ¿Eh? Antonio, Antonio, pero se lo tienes que devolver, ¿eh? Que sí, que sí. Apúntamelo. Mira, que Gonzalo es bueno, tío. Ocho dólares. ¿Tú? Sí. Ocho. Ocho. Cada uno de más, ¿eh? Agradeceselo. No, yo a él no le doy nunca dinero para que se compre su libro. Y yo nunca te doy dinero para que te gaste en dos palas. No, 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 no te dejo diamantes míos. No, 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 ¿para qué? No, no, no te deja espadas para poder subir de nivel. No, no, ¿para qué? ¿Para qué te deja, no? Eso se co... Eso se co... ¿Qué, qué? Crecen árboles, esas espadas. ¿Sabes, Antonio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que Gonzalo preste cosas? ¿Y por qué están... Vamos, que no... Vale, te voy a poner contratar región. Oye, Gonzalo, ¿te estás dando cuenta que acabas de conseguir más de lo que le habías dado? ¿Plan? Sí, pero igualmente me lo tienes que devolver. Ya, pero que digo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el cuarzo! ¡Ay, mi cuarzo! Ya, ya, hay el cuarzo lo cheto que está. Está mamadísimo. Eres nivel 32, Gonzalo. ¿Te has dado cuenta? Sí. ¿Eso está mamadísimo? Ya. Alguien se sentió. Ya. Ya. Yo voy a 79 dólares, tío. Oye, Antonio. Dime. Creo que la próxima vez que tengas que coger... En plan, que quieras subir de nivel, creo que tienes que ir al nether. Sí. Es mucho más rentable. Es mucho, muy, muy rentable. Más que matar zombies, ¿sabes? O, o, no, o mejor, hacerte una granja ilegalísima de... De esqueletos. Una granja i... No, una granja ilegalísima de impresoras, ¿sabes? Bueno, tengo poquitos corazones, pero tengo comida de sobra. Cuando estoy en el... Aparte, con este dinero, y con los libros que tengo aquí, si pierdo esto, lo puedo volver a recuperar en un centímetro. Oye, ¿cuándo mueres cuánto dinero te quitan? Nada. ¿No ves que Antonio no tenía todo el dinero? Que ha dicho ocho dólares y ya me puedo alquilar eso. Antonio, a picar. Hola, hola, hola. ¿Cuánto cuarto? ¿Cuánto cuarto? Ya. ¿Estás mamando? Ángela, has visto eso, ¿no? Lo has visto ahí... Hay por las ratas que... Lo que ha pasado y el salto ese. ¿Qué ha pasado? Mira ese salto que da. Ah, sí, que en plan que casi te tiras al... Al vacío, mágimamente. Gonzalo, ¿una parcela cómo se compraba? Eh... ¿qué te pone ahí? Pilla la arena de alma, Gonzalo. Pero yo le doy. Para lo del agua, que sí. Ya tengo ese mecanismo hecho. De echar la zona de la combi. Yo le doy el clic izquierdo. ¿Y qué te sale? Clic derecho, Antonio. O sí, clic izquierdo. ¿Y qué te sale? Región completa con éxito. ¡Yuhuu! ¡Queremos una tienda, se van, eh! ¿Cuándo esto, Dios, es súper, no sé? Ángel, mira esto, ¿eh? Esperate, ¿qué? Mira los clics por segundo. No salen aquí, ¿eh? En el izquierdo. Este es el izquierdo, este es el derecho. Ya, ya. A ver... 13 clics por segundo. 12 clics por segundo. Bueno, está bien. Está genial. 13 clics. Bueno, sí, 13. De hecho, para subir algo de esto siempre. Y por qué no mantienes pulsado el botón para picar. Chavales, voy a montar una tienda y ese cómo ganar. Yo también, no sé. Venga, dime. Pregúntale si vende leche XD. Gonzalo, pregúnteselo, por favor. Me haría gran... Me haría un gran favor. Vendo leche X libre. Por 10 dólares. ¿Alguien la quiere? No, venga. Pon rebajas a 5. A 5. Es una leche que te da absorción infinita. ¡Hala! Y ahora es cuando me dicen... Te lo compro por... Yo la quiero. ¡20 dólares! 20 dólares. Y ahora es cuando... El estafador resulta estafado. Y ahora es cuando me da 5, ¿sabes? Ahí sí que sería un estafador resulta estafado. No, porque en realidad sí que ganan. Porque puedes coger una vaca y sacarle leche ahí a los locos, ¿sabes? ¡Hala, que tienes 90 ya! No, tío no. 91. Más los 8 de antes... Perdón. ¿Dónde los pongo? En el cofre. ¡Ay, no, no! ¡Soy Fergie Gamer! ¿Qué le estás comprando? ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué le estás diciendo? Aquí, yo estoy viendo barra Home Spawn. Ah, vale, que ese no eres tú. ¿Qué es Fergie Gamer? Pensaba que eres tú. Gonzalo, pregunta, pregunta lo de la... Ya, ya le pregunta, ya le pregunta. Última, última oferta, última oferta. Di, di, eh... Últimas unidades, tío. Sí, a lo que. Solo quedan... Dame 5 dólares y te doy una leche XD con absorción infinita. A ver qué, qué, qué... Oye, que si me dan 5 dólares... Mal no estaría, ¿no? Eh, 100 dólares. Hola, ahí. Tú, cuando habías puesto que... Eh, no escucho nada. Eh, 2 con 27... Ahora. Cuando había... O sea, no estoy así... Ángel, has visto... Me queda un momento, quieto y se me ha empezado a subir el dinero. What the fuck, tío. Es verdad. Charitas, clica con la azada entre los cofres. Cuando suena... Oye, y yo creo... Y encima se me repara el pico, ¿sabes? Ah, es verdad. O sea, stonks por... Por mil. Son stonksos. Eso se llaman stonks. 106, Gonzalo. 109. 109. 109. A mi dada... La gente... Ángel, mira a mi estás, chica. Para subir más rápido. Ya, ya, la he visto, la he visto, la he visto. Pim pam, pim pam... No, no hace falta ni que... Ni que clicco. ¿Antonio se ha ido? No, no, cheer qui. Hola, hola. Es que estaba a punto de morir, que sí. ¿Quiénes, tío? Nada, tío, eso no vale. Es que si supiera la defensa que ha muerto, encima en un mismo día, en menos de media hora, murió dos veces con una pala de diamante con reparación. Qué puerco, qué puerco. Es que tengo que decírtelo, tío. Antonio, me la ves ocho dólares. Tío, Auron está en directo, está haciendo jeta cinco. Vale, te va, ¿no? No. Sí, te verás. Bueno, o sea, me iría, pero me iría, pero... Y se va. Se ha ido, ¿o qué sí? Sí, se habrá ido. Ay, qué tonto es. Ay, ¿qué se ha hecho un capa de vedero? ¿Lol? Yo no quiero esto. Yo es que quiero salir de aquí. Ah, pero lo siento por si te ha molestado hablar del tema de hoy, que te he puesto a transar. Da igual. Uf, me encontré más cuarso. Bien. ¿Y quiénes fueron los que le dieron que supuestamente te liaste con eso tan brea? Eh, ¿no lo sabías tú? ¿Eh? Me dijiste que uno de ellos fue Quique. Ah, sí, yo me acuerdo de Alejandro, hijo. Y yo, sí, no me lo quiso decir nunca. Ah, no, sí, fue... Ah, no, no, lo descubrí por Sergio López. ¿Ángel? ¿No te habías ido? Yo nunca me fui. Ah. Has comprado chel X, ¿eh? Ángel. ¿Entonces no te has ido a comprar tabaco? XT. No. Guau, XT. Pero porque te quiero, ¿eh? Bueno. No, vos. Eh, fueron Aarón y Juan Antonio. ¿De qué? No, eso sí, sin Antonio es una cosa que pasó. Hmm. Hmm. Oye, ¿te acuerdas la vez que me dijiste una cosa? En plan, ¿te lo podías hablar? Hmm? Mejor, dímelo por Instagram antes, por favor. Porque te he contado varias cosas. Private. Ya vamos a empezar. No, no, no es ninguna cosa tuya. ¿No? Pero mejor mandamelo por Instagram, si tienes algo que ver conmigo. No. No, seguro, pues venga, dilo. Simplemente en plan... Que no he vuelto a estar con ellos. Bien, Ángel, bien. ¿El qué? Nada, que Ángel se juntaba con Aarón y este y le dejaban plantado siempre. Simplemente porque... Porque los tengo bloqueados. Porque compras Chele XD. Literalmente. Mira, a el Aarón... Ángel, 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 Ángel. Llamas a recursos humanos. ¿Eres tonto o qué? ¿Te acuerdas de esa historia? Mira, espérate. Es que Aarón... Te voy a hacer una cosa. Vale, me voy a ir de repente. Literalmente. Le enseño... No, no te escucho, que se me va a quitar el volumen. Ahí. Aarón, ¿le enseñas? Vale. Le enseño la canción. ¿Sabes cuál es la de Brasilian Bar de... ¿Y qué dijo? ¿Sabes cuál es el drop? ¿El drop? No, no me acuerdo. Es que hace mucho tiempo que no lo escucho. Muy, muy, muy... Fue explorando con todo, todo por todo. Me cago. El drop era muy chido. Era muy chido. Bueno, ¿y qué dijo? ¿Y dijo le gusta la chilex, eh? No, le dije en plan... Atentos a parte, no sé qué. Y cuando suena el drop, se queda en plan... Vale, ¿y? Qué tonto es. De verdad. No, no, es que... ¿Sabes una cosa? Está bobo, eh. Que en plan, él... Aparte de eso, también... Bueno, que él ahora mismo puede estar viendo el directo... Me da un poco igual, la verdad. Pero... En plan... Que digo... Que... No sé por qué. Lo único que... Ay, que te voy a dar la banda... La banda es una gana. ¿Cuándo? Gonzalo. Ah, no sé. Pero es que en plan... Ahora... La música... Que creo que a él le gusta solo... Requetón. Si no le gusta eso... Solo le gusta el requetón. Tum, tum. El... El malo conejo. El malo conejo. Ya. El conejito que se llama Benito. No sé qué. Pero yo paso a vosotros que no os gusta el requetón, tío. Antonio le encanta, lo sabe el ángel. El requetón es mierda, tío. El requetón es mierda. El requetón es mierda. Yo lo troll es caca. Va a ser... Bueno, el pop también está bien, la verdad. Dupe step. Ah, pues dupe step... Yo hice una canción de... De la estén. La... Es que se apunta a nuevas clases en el colegio. De Miami y como de ángel de tabla de DJ. Se apunta a nuevas clases. Y hice una canción que es dupe step. Después te la mando por esto, por el Instagram. O por la discordia. 142 dólares. Y voy a darle esto a ver qué me encuentro aquí. O sea, pero es que literalmente Gonzalo. Yo en mi cabeza... Es como en plan... ¡Oh! ¡Oh! Él es el elegido. Dime que lo traigo aquí. Los huesos. ¿Qué ha pasado? Que mira lo que he encontrado. No tengo huesos. Antonio. Antonio. Necesito que me traigas huesos ya. Urgentes. ¿Qué pasa? Huesos. Urgentes. ¡Pinches huesos! ¡Pinches huesos! O te voy a dejar hasta los huesos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que necesito huesos. Tú solo dáselos. ¿Pero por qué no? Pero ¿qué pasa? Que necesito tener... ¡Pero! ¿Dónde está Ricardo? ¡Ah! ¡Ricardo! 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 Ahí por la rata. Mira, mira, mira cómo ataca. Mira cómo ataca. Ese sí es mi perro. ¡Ese sí es mi perro! ¡Toma! ¡Me quiere! ¡Me quiere! ¡Hala los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay! ¡Qué carita! ¡Oh! ¡Estos me dan polvo de hueso! ¡Pero nunca me dan hueso! ¿Verdad? Polvo, polvo, polvo aguesado. Sí, me dan polvo aguesado. Ricardo, ¿dónde está? Ahí está Ricardo. Antonio. ¿Qué? No. Necesito. Oye, poco se habla, 142 dólares y 137. Que se haga TP, please. Y le mato y me cago en todas sus cosas. Vale. Sí, sí. Pero, inciérrate, inciérrate. En él. Dices que cómo poner. ¿Qué cómo poner? Pinches. Jotos. Me siento estafado. No, y ponle ahora otro pumpe. Para que no sea el mismo. ¿Se ve? Y cada vez que lo... Ah, no puedo. Sí, no puedo. Si veo el hueso, me da pólvora. Los huesos con G, ¿eh? Ojo. ¿En qué momento he puesto los huesos con G, Antonio? O sea... ¿Ibas? ¿Ibas a ponerlo? No. Vaya, después, supero los huesos, y después ponen todo el hueso. Sí, lo he hecho así en querer. Antonio, traeme hueso, Antonio, traeme hueso, Antonio. No me tienes que traer hueso, Antonio. No me tienes que traer hueso, Antonio. No me traes huesos. No me traes hueso. No me traes hueso, estoy... ¿Cómo coime, coño, coño, encuentro hueso? Tiene que haber... En el... No hay, más que tengo ruido en los cofres, no hay. En el... 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 Mata... Es que no hay, no es de noche, es de día. Desde cuando un bloque se queda así con el proceso de... No se quedan, es que son bugs. No, pues eso mola más. Que se queda así. Porque es más realista, ¿sabes? Alguien tiene tierra estéril. Con polvo de hueso se hace. Dime, por favor, dame huesos, me cago en Dios. Ricardo. No te voy a matarte, es que no puedo. Yo tengo... Es que encima... Encima... Antes he conseguido un... Un intag. ¿Eh? No jodas, es verdad que se le ha dado a él. ¿O te la has quedado tú? No, me ha quedado ahí, me ha quedado. ¡No! ¿Qué haces? Él no era el elegido. Porque no llevaba huesos encima. El elegido viene cuando tengo huesos encima. No cuando no tengo huesos. A que lo han matado. No. No. A que no, Ángel. No. Mira, como hay en el spawn huesos... Te meto un meco. Mira, mira, Gonzalo. Mira, Gonzalo. Mira, si ha puesto a llover, pero... Que la has matado, ¿eh? No, está triste. Está sad. Bueno. Aquí tirando caca. Tirando caca en parte 1. Gonzalo, Gonzalo, eres un terrorista. No, tú. Gonzalo, ¿sabes que ayer por la noche... Antonio, ¿sabes cuánto dinero llevo? ¿Cuánto llevo? 142. ¿Qué te parece? Gonzalo. ¿Qué? Te voy a mandar un clip. Vale. Mira. Que he mandado un clip de Twitch. Yo es que ahora mismo Discordia no lo tengo abierto. En YouTube, en YouTube. En el chat. Vale. Que ayer a las 3 de la mañana, a las 3 a.m. estuve viendo a Ibai hacer encuestas de chuches. En plan, en plan, en qué chuches mejor en qué posición la ponen, en plan. Eh, esta, o sea, por ejemplo, los ladrillos en la S, ¿sabes? Es la más. O algo así, ¿sabes? Mira, te he mandado. Mira en el directo, por favor. No, 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 no. ¿Cómo te han pillado un kilómetro? Gonzalo, míralo. Gonzalo, no se te escucha. Lo sé, lo sé. Eh, pero pone el volumen. Sí, no, en serio, es que lo que pone es lo que dice. Es que no. ¿Qué pasó? Pa, 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 paso de verlo. Es que en plan, se están peleando por chuches. ¿Dónde? ¿Ya está el ratón? Oh, por favor, ¿dónde? Sí. Tráelo, por favore. ¿Qué pasa? Nada, que se rompió mi ratón y... Puedes recogerlo, ¿podría recogerlo, papi? Gracias, guapo. Yo también te amo. Choclo, 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 hey, choclo. Anda, mira dónde... Anda, y mis... Caca. Choclo. Ay, güey. ¿Eres tonto? No, lo siguiente. No, soy Gonzalo. Tonto, tonto, tonto. Eres Gonzalo el tonto, el tonto, el tonto, el tonto, 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 tonto. ¿Qué interesa? Eres un mariconete. No. Oye, ¿ahora cómo vas a saber dónde está el...? ¿El qué? El... ¿El qué? Ah. El... El... El amor de ella. El amor de ella. ¿Cómo vas a saber dónde está el amor...? El... El... El amor de ella. Gonzalo, ¿sabes qué se...? ¿Sabes qué se pueden hacer slaps y escaleras? ¿Eres de...? No, soy tonto, un tonto, un tonto, un tonto. No lo sé. Pero prefiero hacerlo así a la vieja usanza. Usanza. Usanza, ¿eh? De hecho, mira, ese bloquito puesto y no me sirve para nada. Oye, eh... Te me relajas, ¿eh? Os relajáis. Gonzalo, debajo del... Gonzalo, eh, cuando las escaleras paran, eh, en la APS, pon un bloque. Por favor. Me está poniendo muy nervioso. Ah, vale, ya sé cómo hacerlo. Por serio, por favor, Gonzalo. Me está poniendo muy nervioso. Eso. Hay muchas gracias. Vendo cherequiste. Eso. Soy Mister, solo no tengo a nadie Lonelly, soy Mister Lonelly Pero ponte el P con la otra mano No, no, no quiero reparar el P con el P, ya te lo he dicho 143 V Solo soy Mister, solo Va quedando esto bien, ¿no Ángel? Eh, sí, sí, bien Las escaleras, por favor, a las de cuarto Ya, ya, la chame, eh, sí, ahora mismo, no, ahora mismo voy a dedicarme un poco a esto Y eso también me pone a mí un poco nervioso Las paredes, las paredes, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué? Eh, la línea, en plan, el tercer bloque de arriba Toda la línea, esa Tienes que ponerla en plan de esto, de... Del material este, de... Intenta hacerlo el material este del... Eh, chicos, vamos a ir... Vamos a ir cortando el directo, ¿vale? Espero que os haya gustado Y bueno, hoy hemos estado una horita, una horita, más de cerca de fios, horita Pero sí, van a ir rompiendo súper rápido, Gonzalo Ok Yo he finalizado La línea, la que está explicando No, Ángela, ahí no voy a poner nada No, pero ¿qué digo? En plan, para que no sea todo blanco y que sea algo diferente Quiero todo blanco ¿Y por qué no Morado? Gonzalo, ¿y por qué los paquetes de Amazon vuestros no llegan a la casa? Eh, el nuestro normalmente sí Ah, como has dicho... Ángela, Ángela, Ángela ¿Has dicho Morado? No, Gonzalo, no Me voy, me voy a ir Has dicho el hombre de Morado XD Vale Ángel quiere echarle XD No Wow Perdón, Ángel, ¿qué has dicho? Eh, no sé por qué se ha ido, bro ¿Por qué aquí me toca una pechera de cota de maya en canta? Escúchame, yo ya he cortado, eh Que se llama mejor Yo he hecho por cortarme Y luego la gente esto, que lo voy a resubir, es un puto tonto Ya, de hecho yo voy a cortear Explica ¿Cómo se cortan todos, no? Explica ¿Cómo se cortan todos, no?